¿Sabes por qué te balpeaste? Porque no tienes ganas de jugar al fútbol. ¿Qué aprendizajes crees que tuviste en tu carrera que vienen desde esa época? Yo antes de los 8 años era un niño muy tímido, me costaba socializar. A los 5 años empecé a incorporar al fútbol, desde agarrar una pelota y no saber qué hacer con la pelota, y de leer los diarios, el deporte, la parte del deporte. ¿Ahora a vos te tocó descender de Libertadores a jugar Liga Local? Esas fueron las consecuencias de un error, de no saber manejar por momentos. Y me tocó volver y los primeros 6 meses fueron durísimos. Tuve una charla con un viejo amigo, Pololo Guerrero, y me dice, fui a la cancha a ver el partido de Las Palmas con Huracán en Racing, y me dice, ¿te golpeaste? Sí. ¿Sabes por qué te golpeaste? Me dice, porque no tienes ganas de jugar al fútbol. Me dice, vos tenés que decidir hoy si vos querés seguir jugando al fútbol o querés seguir haciendo lo que estás haciendo ahora. Y me dice, si vos querés seguir jugando al fútbol, yo te voy a acompañar y te voy a ayudar. En el año 2000, me acuerdo que salimos campeón acá en Las Palmas, y bueno, vino un representante y compró mi pase. Y me volvió a colocar en Belgrano porque él tenía otra relación con la dirigente. Con la dirigente. Te dejaste ayudar. Maxi, es que te ayudan todos. Sin el sostén de tu familia es imposible. Yo creo que el deportista, lo mejor que puede hacer es saber que no puede soltar. Muchas gracias, soldados. 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 ¡Gracias!